Cuando abrís Blender vais a ver siempre este Splash Screen, que es esta ventanita de inicio en la que tenemos una serie de opciones y hay dos versiones que os encontraréis de este Splash Screen. La primera de ellas es la que estáis viendo aquí, que es la del primer uso. Aquí nos permite Blender hacer una configuración rápida de varias cosillas para empezar a usarlo. Podemos incluso, si hemos utilizado versiones anteriores, cargar la configuración de esas versiones anteriores, aunque os recomiendo que si pasáis de 2.79 a 2.80 ha cambiado mucho Blender, con lo cual hay cosas que se pueden romper o que pueden no funcionar exactamente igual que las teníais. Así que lo que os recomiendo es empezar con Blender 2.80 como viene y configurarlo un poquito a vuestro gusto. Aquí en los atajos de teclado podemos elegir qué atajos de teclado queremos utilizar, si los típicos de Blender 2.80, los de las versiones anteriores de Blender, si estáis acostumbrados, o podemos utilizar este Industry Compatible, que es una serie de atajos de teclado que están pensados para facilitar el acceso a Blender a usuarios de otro software de 3D. Así que, si venís de otro software, podéis empezar probando ese, aunque lo recomendable es utilizar los atajos de Blender para sacarle el mayor partido. Podemos elegir con qué botón del ratón queremos seleccionar. Sabéis que en versiones anteriores, por defecto, era el botón derecho, ahora es el izquierdo, así que lo vamos a dejar así. Y podemos configurar también la acción que va a hacer la barra espaciadora. Para los que estéis acostumbrados a hacer la búsqueda de comandos con la barra espaciadora, podéis ponerlo ahí, pero si queréis que la barra espaciadora reproduzca la animación, sabéis que podéis acceder a la búsqueda de comandos con la tecla F3, ¿vale? Veremos el tema de la búsqueda de comandos más adelante para los que no conozcáis esta opción. Aquí elegimos el tema, si queremos el oscuro o el claro, y podemos darle a Guardar New Settings. Y entonces veremos el típico Splash Screen. Este es el que veremos todas las veces que abramos Blender. Y aquí, como veis, tenemos varios accesos interesantes a la página web de Blender, el manual, etc. Podemos ir al Development Fund. Podemos recuperar la última sesión. Esto, en caso de que tengamos un crash, es muy útil, porque podemos recuperar normalmente el trabajo perdido. Y aquí podemos elegir una opción para empezar un nuevo archivo con un preset de la interfaz que nos ayude con esa tarea concreta. ¿Cómo se cierra el Splash Screen? Haciendo clic fuera. Sin más. Así de fácil. ¿Que no os gusta que aparece el Splash Screen todas las veces que abráis Blender? No pasa nada, es muy fácil. Simplemente nos vamos a Edit, Preferencias, y dentro de las preferencias tenemos esta opción de Splash Screen. Si la desactivamos, cuando volvamos a abrir Blender, ya no aparecerá el Splash Screen. Así que, ya sabéis. Y esto lo voy a dejar ahora abierto, porque en el siguiente vídeo vamos a hablar un poquito de las preferencias de usuario. ¡Gracias!